La tecnología ralentiza la evolución de la conciencia, a menos que sea guiada por el alma. Extranjeros y demonios viven en el mundo de la ilusión. Muchos investigadores en el campo afirman que los extraterrestres demonios, mejor los vamos a unir, porque ya sabemos que trabajan como socios, han estado dirigiendo el espectáculo durante millones de años terrestres, tanto en nuestro planeta como en otras partes del universo. Llaman al más alto nivel de control, el demiurgo, un término acuñado por primera vez por Platón y luego adoptado por los gnósticos. Otros llaman a este mandamás, Lucifer o el gran arquitecto. Es el dios encargado de los mundos mental, vital y físico que están en relación con el planeta Tierra. Lo llamaremos el dios de la ilusión. Un ser humano que vive en la Tierra posee un alma muy especial que crece de una encarnación a la siguiente y un cuerpo especial que puede albergar esta alma. Ha habido tantas combinaciones y alteraciones en el cuerpo humano atado a la Tierra en los últimos milenios que ya no puede ser gobernado por un solo Deva, o sea, un dios de una especie. Así, un ser humano solo tiene un verdadero jefe, su alma, el ser supremo, individualizado en el espacio-tiempo. Esto significa que el creador ilimitado, omnipotente y omnisciente de todo el universo ya se ocultó dentro de los humanos en un formato individualizado. Puede decirle a cada persona qué hacer y crea para cada uno exactamente lo que se necesita para avanzar en su agenda, tanto a nivel individual como universal. Date cuenta de que los humanos son creadores individuales, no porque tengan una mente avanzada, sino porque tienen un alma avanzada. Por otro lado, estos tienen mentes mucho más poderosas que los humanos y tienen acceso a los mundos sutiles. Pueden leer lo que algunos llaman los registros akashicos, donde se almacena todo lo que ha sucedido desde el inicio del universo, incluidos todos los posibles pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, pueden obtener información fácilmente, pero están limitados a su propio nivel de conciencia. Solo pueden descifrar versiones deformadas de la verdad. A diferencia de los humanos, no tienen acceso a almas avanzadas. Entonces, están atrapados en la ilusión, necesitan alimentarse a menudo de nosotros y eventualmente mueren. Incluso, si algunos viven por miles, incluso millones de años, y con la muerte, vienen el miedo, la jerarquía, la guerra, la mentira y el engaño. Los humanos no somos víctimas. Con almas tan poderosas, los humanos no son víctimas de extraterrestres o demonios. Son creadores y participantes voluntarios en un experimento cósmico. Este último se está produciendo solo en la Tierra, pero sus repercusiones afectan a todo el universo. Astronómicamente hablando, nuestro planeta puede parecer un pequeño trozo de polvo cósmico flotando entre innumerables galaxias, un diminuto grano de arena en una playa de las Bahamas. Sin embargo, a nivel espiritual, la Tierra es el símbolo concentrado del universo. Es mucho más fácil trabajar en un punto que trabajar en una inmensidad diluida. Por la facilidad y la necesidad del trabajo, todo el universo se ha concentrado y condensado simbólicamente en un grano de arena llamado Tierra. Las almas han acordado el procedimiento de este experimento especial en la Tierra. Para nuestras almas, el presente escenario terrenal va de acuerdo a lo esperado. Haga lo que haga la élite, independientemente de las leyes que apruebe sobre la escolarización obligatoria, los medidores inteligentes, además de los campos de concentración que construyan y todo lo que sea malo para el ser humano, especialmente para con los niños, con sus horrendas ceremonias satánicas, las estelas químicas, el HAARP, la nanotecnología, sigue el plan del ser supremo. Realmente no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, hay algo que debemos hacer. Debemos cambiarnos a nosotros mismos. No somos y nunca hemos sido y nunca seremos víctimas. Somos creadores. Los seres humanos somos una trinidad. Por ejemplo, el espíritu sería el creador del videojuego. El alma sería el jugador que pulsa los botones de la videoconsola. Y el cuerpo sería el avatar del juego, con sus tres herramientas principales, mental, vital y física. Esto es solo un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Yo les ruego que abran sus mentes. No se está hablando aquí de religión. Simplemente se está dando una idea de que el alma, principalmente nuestra alma, es lo más importante que tiene un ser humano. El problema es que nos hemos olvidado quienes somos realmente. Simplemente pienso en mí misma, como el avatar, en un juego multidimensional. Y cuando las cosas no salen, según el plan de mi pequeña mente egoica. Si mi alma se agranda, puedo elegir un avatar mejorado para la próxima encarnación. Cuantas más vidas experimenta mi alma, más evoluciona y mejor controla los tres cuerpos. Entonces nunca soy una víctima. Soy tanto el creador, o sea, el espíritu, como el jugador del juego, el alma. Sin embargo, actúo como si fuera estrictamente el avatar, el cuerpo, en el juego, y me aterroriza morir. Sin embargo, como alma, soy inmortal, y como espíritu, soy atemporal. Pase lo que pase en el juego, permite que mi alma crezca en conciencia y amplíe su cuerpo con alma. Y para un alma, el juego puede ser muy divertido. Mi alma vive en bienaventuranza en todo momento, ya sea en un cuerpo o entre cuerpos. El ego es el grupo temporal de personalidades adjuntas a mi actual cuerpo avatar. Es el que sigue el programa de trabajar, sufrir, envejecer y morir. Entonces, cuando experimento miedo, cualquier tipo de miedo, puedo concluir automáticamente que me estoy identificando con el ego, y no con el alma. Las personalidades etéricas no son almas. La mayoría de las personas confunden sus almas con su cuerpo etérico o con su cuerpo vital. Déjenme explicarles. Todos somos conscientes de nuestro cuerpo físico, o al menos de la parte concreta del mismo. La parte física sutil a menudo se denomina cuerpo etérico, y es bien conocida por los curanderos y chamanes. La puerta que conecta nuestro cuerpo físico con el cuerpo etérico y su mundo correspondiente es el primer chakra debajo de la columna vertebral. El cuerpo etérico alberga varias personalidades que a menudo se denominan erróneamente alma. Pueden interactuar fácilmente con el mundo de lo físico sutil, el reino de las energías electromagnéticas y escalares elementales, ñomos, ondinas, salamandras y otros espíritus de la naturaleza. La mayoría de los extraterrestres reales entran y salen de este reino etérico. Los grises, reptilianos, mantis, nórdicos. Esto es especialmente cierto para aquellos que son más físicos. Se alimentan de carne, sangre o secreciones humanas. Se reproducen sexualmente o mediante la clonación. Tienen bebés y utilizan la tecnología para viajar y realizar tareas. Las personalidades vitales no son almas. La mayoría de la gente confunde las personalidades egoicas vitales con el alma porque son fáciles de sentir a través de los deseos y las emociones. Tales personalidades pueden desprenderse fácilmente del cuerpo físico para visitar los mundos vitales. Lo hacen cuando su involuntario huésped humano está durmiendo o soñando despierto. Un ser humano dispuesto puede permitir que sus personalidades vitales se separen deliberadamente a través de la proyección astral o mediante el uso de drogas psicoactivas, LSD, éxtasis, ayahuasca, patrones de sonido, tambores, ritmo, binaurales, música, rituales mágicos, tecnología de visualización remota, etc. Cuando escuchas a la gente hablar de la matriz del alma astral o conciencia del alma-cuerpo se están refiriendo a una de muchas personalidades vitales. Estos quedan unidos al cuerpo físico con lo que se llama un cordón de plata. Si éste se corta, gran parte del cuerpo vital abandona el cuerpo físico, el cual puede morir a menos que se le inserte a la fuerza otra personalidad vital, demoníaca, reptiliana u otra ajena, etc. Dichos reemplazos se realizan regularmente en laboratorios secretos para crear espías interdimensionales, o sea, operadores astrales, que recopilan información e incluso poseen a otros humanos. Algunos abducidos y milabs dicen que sus almas han sido encarceladas dentro de jaulas de Faraday, o sea, recintos metálicos electrificados o tecnologías similares. No hay forma de que tales procedimientos puedan funcionar en un alma real que vibra a una frecuencia extremadamente alta y no se ve afectada por campos electromagnéticos y escalares. Sin embargo, esto es completamente posible para entidades etéricas y de baja vitalidad y personalidades egoicas. Las personalidades mentales no son espíritu. Como las personalidades egoicas mentales vibran a una frecuencia más alta, a menudo se las equipara con el espíritu. Las llamadas entidades negativas que viven allí no pueden acceder directamente al mundo físico. Estos demonios mentales llamados Asura en sánscrito utilizan las jerarquías demoníacas vitales y los extraterrestres del reino físico sutil para hacer su trabajo. Nuestras personalidades egoicas mentales son formas de pensamiento cristalizadas en torno a creencias o dogmas específicos, ya sean religiosos, morales o científicos. La mayoría de estos han sido programados en nosotros poco después del nacimiento y muchos son intergeneracionales y se remontan a miles de años a través del atavismo. El atavismo sería la regresión que se define como semejanza con los abuelos o antepasados lejanos. Se transportan dentro de porciones invisibles del ADN de los padres. Las personalidades egoicas mentales se pueden modificar de muchas maneras, educación, medios de comunicación, pero no se pueden controlar tecnológicamente ni abducir como las personalidades vitales. Sin embargo, las creencias religiosas creadas por extraterrestres pueden influir drásticamente en los humanos y evitar que entiendan verdaderamente su entorno externo e interno. Tenga en cuenta que esa desinformación religiosa también incluye el materialismo científico que está lleno de suposiciones falsas. Nos han enseñado que existen leyes físicas invariables, la gravedad, la inercia, la termodinámica, la mecánica cuántica, etc. Otros hablan de leyes universales y cósmicas. En realidad, todo esto es falso. Y ya se ha demostrado que muchos están equivocados. En realidad, sólo hay una ley. Las frecuencias más altas tienen prioridad sobre las más bajas. Por lo tanto, las personalidades mentales pueden afectar directamente a nuestras personalidades vitales y estas últimas pueden controlar a las etéricas. Esto también significa que el alma tiene prioridad sobre la mente. Debido a que sus frecuencias son más altas que las de los reinos etérico y vital, las vibraciones mentales a menudo se confunden con vibraciones espirituales. Algunos incluso llaman al Ser Supremo la mente universal. Al hacerlo, quedan al nivel de la mente con sus mundos de división, dualidad, bien, mal, conducto ético, justicia para todos, una visión muy limitada y falsificada de la realidad, cuyas vibraciones son muy bajas en comparación con las vibraciones más altas del Ser Supremo que existen mucho más allá de la mente a los que se los llama mundos supra-mentales. El Homo Sapiens es un ser en transición. El Homo Sapiens nunca estuvo destinado a durar para siempre como especie animal, así como la transición entre los peces y los anfibios y la especie temporal de corta vida entre los reptiles y las aves. La humanidad es un eslabón intermedio entre dos reinos, la animalidad y la divinidad. Este salto es mucho más grande que simplemente otra nueva especie, género o cualquier otra categoría que se manifieste por primera vez. Es más grande que pasar del reino mineral no vivo al reino vegetal vivo. Estamos hablando de un nuevo ser con un cuerpo hecho de una nueva materia que tiene poderes creativos ilimitados e instantáneos, un ser divino con todos los atributos divinos. Con las estelas químicas, los transgénicos, la radiación, los pesticidas, el satanismo desenfrenado, el nuevo orden mundial, la radiación nuclear y el control mental, el Homo Sapiens está condenado, ha cumplido su propósito y ahora está terminando su mandato. No somos humanos. Somos almas que se preparan para cambiar de un cuerpo humano a un cuerpo divino de energía libre que salta por la puerta estelar. El uso de la tecnología en realidad ralentiza la evolución de la conciencia a menos que sea guiada por el alma. La manifestación de un ser divino hecho de materia divina no se basa en el transhumanismo y sus tecnologías genética, robótica, inteligencia artificial, nanotecnología. La solución tampoco es la química. A través de estados de conciencia inducidos por drogas u otros medios artificiales no podemos forzar la evolución de la conciencia de esa manera y menos la transformación de seres humanos en seres divinos. Todos los humanos estamos rodeados de seres invisibles que intentan influenciarnos y alimentarse de nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, ya sean humanos, alienígenas, demoníacos, nunca soy una víctima, siempre soy un participante. La solución es obvia, debo aprender a decir no, gracias, a todas estas entidades. Rechazar sus ofertas y repeler sus ataques solo funciona si soy sincero. En la mayoría de los casos, una o más de mis personalidades egoicas aceptan jugar el juego ya sea de naturaleza física o sutil. Una parte de mí quiere el contacto o la abducción para sentirse deseado y especial. Esto cumple mi deseo de ser más poderoso e importante que otros humanos normales que no enfrentan tales pruebas. A los abducidos y contactados se les dice que han sido elegidos. Los militares se llevan los milabs porque ya son abducidos cuyos poderes ocultos pueden usarse para participar en misiones delicadas. Para ser liberado de la influencia militar alienígena demoníaca, debo disolver las personalidades egoicas que se benefician de sus acciones. Estas partes de mí deben aceptar morir y tengo que enfrentar el vacío. Debo seguir viviendo mientras tenga la impresión de no ser nada. El problema es que me identifico con mi ego, no con mi alma. Sigo tan apegado a mis personalidades egoicas actuales que no puedo imaginarme siendo otra cosa. ¿Quién soy si ya no soy un milab? Abducido o contactado. Entregar mi libre albedrío a mi alma, esa parte de mí, de la que no sé nada, que no puedo oír y apenas sentir, requiere realmente de un coraje inmenso. La transformación sucede aquí y ahora. Ha habido muchas civilizaciones avanzadas antes de la nuestra. Cada vez que la humanidad en la Tierra se volvió demasiado tecnológica o mágica y se desvió de su misión, la manifestación de un ser divino, hecho de materia divinizada, algún evento cósmico provocó una limpieza del planeta. La destrucción de la Atlántida y el gran diluvio de Noé son simplemente dos reinicios recientes. La doctora Kearney Brown, especialista en visualización remota, lo resumió muy bien en una entrevista reciente. Se necesita un millón de años de crecimiento ininterrumpido para que una civilización realmente madure y haga algo. No se puede convertir cada 25.000 años o 60.000 años y esperar que comience de nuevo, donde no hay memoria de lo que sucedió antes. Y esto es lo que sucede regularmente en la Tierra. Tenemos estos cambios de polos que ocurren regularmente, tenemos estas eyecciones de masa coronal que ocurren cada 2.000 años que arruinan todas las cosas eléctricas. Este no es un buen planeta para tener una larga vida. Tiene razón Kearney en algunas cosas, pero es un planeta perfecto para la evolución de las almas y la creación de un nuevo reino en la materia. Lo que viene ahora no es un reset, es un apocalipsis, palabra griega que significa revelación de lo que se ha ocultado. Los cambios climáticos y geológicos actuales en la Tierra y otros planetas de nuestro sistema solar son una prueba evidente de que algo grande se avecina. Sin embargo, es mucho más que un simple evento de extensión masiva, mucho más grande que el final de un ciclo. Es el final de todos los ciclos. Es el comienzo de un nuevo reino, seres divinos hechos de materia divina y viviendo vidas divinas fuera de la ilusión del espacio-tiempo. Para que los pollitos divinos nazcan, deben romper sus caparazones. Esto ya ha comenzado en los reinos invisibles, pero aún no podemos verlo en el mundo material concreto. Para que los caparazones se abran, necesitamos una masa crítica de seres humanos que se rindan a sus almas y permitan que las energías inmensamente poderosas del espíritu transformen sus cuerpos humanos mortales ilimitados en cuerpos divinos inmortales e ilimitados. Cuando se alcance esta masa crítica, los extraterrestres y las entidades que se han estado alimentando de nosotros, los humanos, simplemente desaparecerán. Ahora, finalmente, ¿entiendes por qué están tan desesperados por detener este surgimiento de seres divinos por todos los medios posibles? Con sus máquinas del tiempo, son capaces de ver el futuro. Saben que no lo lograrán. Solo pueden retrasar lo inevitable. Incluso, si la transformación de humanos voluntariosos en seres divinos es ineludible, necesitamos participar voluntariamente en el proceso de nacimiento. ¿Cómo podemos ayudar? Cada uno de nosotros necesita decir no gracias a las hábiles maniobras de los extraterrestres. Tampoco esperes que los extraterrestres de servicio a los demás nos digan cómo hacer el trabajo. Ya no pueden ayudar porque este es un evento que ocurre por primera vez. Solo nuestras almas saben cómo proceder y están escondidas dentro de nuestros cuerpos. Nuestra transformación en seres divinos está en nuestras propias manos. Debemos negarnos a participar como contactados, abducidos, homilabs, voluntarios, incluso si eso significa la muerte de nuestros cuerpos físicos. después de todo, después de todo, como humanos, poseemos almas inmortales que evolucionan para siempre. Los extraterrestres y los demonios, no. No necesitamos tener miedo. Todas las personas espirituales se tienen que apresurar a admitir que son divinas. Bueno, es hora de hacer lo que decimos y confiar en nuestras almas. Cueste lo que cueste. Y no te olvides de suscribirte a mi canal.